Ellos hablan de que a nosotros nos duelen los muertos nuestros, a nosotros nos duele la pérdida de la vida porque la revolución, el socialismo, ama la vida. A ellos solo les duele la muerte de las carnes de cañón que ponen en primera fila de sus movilizaciones para que sean muertos y esas imágenes recorran el mundo entero. Eso es lo que buscan, recorrer con imágenes violentas y terribles el mundo entero. Pues estas imágenes quiero que salgan. El amor, el amor que siente la mujer venezolana, la mujer patriota por Venezuela y a todo lo que estamos dispuestos a hacer, a trabajar día a día, dejar toda la gota de esfuerzo de nuestra pasión patria por esta Venezuela rica, hermosa, por esta Venezuela en revolución. Nosotras, nosotras rechazamos los actos de violencia, rechazamos esos actos de violencia premeditada como la guaya con púa que están poniendo en las calles para que inocentes como el motorizado de 29 años que cayó anoche, inocentes como él, caigan. Este es un crimen con premeditación y alevosía. Ahí están nuestros motorizados, nuestras cooperativas de motorizados, acompañando el cadáver de su amigo, de su compañero y gritando paz, gritando paz, haciendo esfuerzos para que la paz se mantenga, porque nosotros estamos en paz. Ellos pretenden quitárnosla y no nos las van a quitar, no pasará. El imperio no logrará ni un ápice retroceder esta revolución bolivariana, porque esta revolución es para amarnos, para estar alegres, para querernos, para vestirnos de colores, para hacer cosas por el vivir viviendo que nuestro comandante Chávez nos enseñó. Fíjense hoy, una mujer militar, nuestra ministra de la defensa, una mujer indígena, nuestra ministra del Poder Popular para los Indígenas, una mujer civil, estudiante, graduada, recién graduada, Andreina Tarazón, nuestra joven ministra, mujeres que estamos al frente de esta batalla junto a nuestro presidente, Nicolás Maduro. Estamos al frente, atrás, en el medio. ¡Viva la mujer de la revolución bolivariana! Bueno, jefa de gobierno, hay elementos interesantes en lo que ha venido ocurriendo en los últimos días y las últimas semanas. Uno de ellos, primero, es el estancamiento de las manifestaciones opositoras. siguen siendo violentas, pero siguen estancadas en el este de la ciudad de Caracas.